Es completamente seguro. Todos los trámites se realizan a través de la sede electrónica notarial que a los ciudadanos se abre a través del portal notarial del ciudadano con servidores situados en España y completamente seguros. Cualquier ciudadano podrá solicitar y obtener copias de sus escrituras, encontrar al notario más cercano, recibir asesoramiento e incluso otorgar determinados instrumentos públicos online como la constitución de sociedades, otros actos societarios y algunos otros de carácter unilateral.